Las mujeres son de buena conciencia Marían Batista lo dice, que no son malucas, que no son coquetas Que son buenas hijas, que son buena esposa, que son buenas suegras Que son buenas novias, o todos los hombres De las mujeres no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar No, 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 y no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar Mira, 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 y no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar Eh, no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar Las mujeres son de buena conciencia Las mujeres son de buena conciencia Si son buenas hijas, si son buenas hermanas, si son buenas tías, si son buenas cosas Si son buenas novia con todos los hombres Y a todos los hombres le digo Y a todos los hombres le digo que son borracciones, que son sinvergüenza, que son mujeriego Que son habladores y malos maridos, que en los tribunales le están esperando a todos los hijos De las mujeres no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar No, 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 no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar Mira, mira, mira y no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar Eh, eh, no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar Eh, eh, no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar De las mujeres no tienen que hablar Porque son buenas en el hogar Porque son buenas en el hogar Porque son buenas en el hogar Gracias por ver el video.